¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! ¡Buenos días, Braster! ¡Buenos días! Bueno, para mí son tardes Para ti, Díaz Para mí son buenos días, para ti son tardes Para otras noches Para ti, en tu culo mi pepino Empezamos Bueno, nos quiero un ajuste Jugar, vamos Braster, nuevo parkour de Marcelo Llague ¿Vale? Marcelo Llague No, Marcelo Llague Ah No sé si es Marcelo Llague o Marcelo Llague Será Marcelo Llague ¿No? Creado para Farganzi y Blais Blais Inviten a Willyrex que dijo que quería jugar un parkour en un live Willy no sabe jugar Se va a llenar de lloros Invitado está, venga Venga, invita a Willy Venga, invítalo, tío Invitado Invitado está Vale, ¿estás preparado, Braster? Pero si es un viciado Si no quieres jugar al GTA Nada más quieres jugar al Botato ese Al golfin Solo quieres jugar a golfin Solo quieres jugar a golfin Vale, felices los cuatro ¿Qué cuatro a todo esto? No sé Tu prima Tu prima y yo mi minga No tengo ni idea Estoy muy feliz con tu minga, eh Oye, oye, oye Oye, oye, oye Eh, guapo ¿Dónde vas? Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Braster que iba a su casa, tío Es que lleva cuidado Eh, ah, que no me dice nada Escucha, escucha Dime Estamos en la base militar, eh Eh... Pero aquí te ponen estrellas A no ser que lo pongas ¿Quieres que lo ponga? A ver No tenemos No tenemos nivel de policía A ver, esto con estrellas Braster puede ser la muerte Yo lo pondría, eh Me salgo un momento así rápido Pum, pum, lo ponemos y tirando, eh Venga, ponlo Salte, salte de la carrera O sea, te vuelvo a invitar, venga Pero tú sabes que nos van a estar bombardeando aquí los tanques y todo ¡Que nos bombardeen! Hemos venido a jugar, Fargan Si no, la carrera va a ser de un minuto y medio Va a ser terrible esto ¡Claro! ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Un reto es esto, entonces? Esto es un reto de... ¿De qué? Un reto de la base militar De sobrevivir a la base militar Intenta hacer un parkour en la base militar ¿Vale? Y sale esto Challenger Challenger Intenta hacer un parkour en la base militar Challenger Vale ¿Niveles de búsqueda? Sí Sí A lo mejor antes estaba en no No sé ¿Vale? Pues Invítame, Braster Te he invitado ya De hecho, yo estoy en la base militar, eh ¿Estás dentro? Estoy en la base militar Ahí me han dejado fuera Ya te he invitado, eh Normal, como no te van a dejar dentro A ti Es un peligro aquí en la base militar ¿Cómo la liaste cuando fuiste militar? Me echaron del ejército por... Exceso de sensualidad Yo creo que no, te echaron por... Esconder las balas ¿No? En el ano En tu culo, hijo Bueno, pues vamos a ver qué tal Que un estilo como mal lo tenías Vale, pues venga, dale Venga, confirmar, continuar ¿Qué puede salir mal? Ay, Dios mío Puede ser que no terminemos ni siquiera este parkour Puede ser que no podamos ni terminamos No sé, puede ser que hasta me enfade y... A ver si viene el morenazo ese que ha venido antes Ese morenazo está... Mira, mira, mira el morenazo Pero el de antes no era morenazo, eh Ahora es más more... Ahora lo has dado más Espera, espera, espera Morenazo... Ole, siempre sale uno aquí de la base, eh Como que... A ver, ahora está rebelde o no está rebelde No está rebelde Ay, eso Mamá No hay, no? No... Bueno, arriba a la derecha tenemos cuatro estrellas Serás tú, yo no Yo no tengo ninguna estrella ¿No tienes ninguna estrella? No ¿Cómo que no? Que no, te lo juro, eh ¿Qué dices? Te prometo que tengo cero estrellas Voy a romper un caza A ver... Espera, espera, espera ¡Pero no rompas este! Espera, espera, espera No rompas este Que este nos puede servir para pasar a algún punto ilegalmente Vale, 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 vale Perfecto Bien pensado, Braster Bien pensado Pero no lo cojas Ya sabemos que salen Bueno, pues me voy para afuera No pasa nada Claro, claro Punto que no... tal Caza ilegal ¿Tienes estrellas? Voy a romper aquel caza para igualar Yo sí, yo sí Yo tengo cuatro estrellas Mira, mira Aquí vienen los mamones estos Ya tú, tú, tú Que no me ponen estrellas a mí, eh Tú, 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 tú A ver si tienes que morir para... ¿Que soy militar? Sí Va, es que soy sargento, tío A ver, a ver Sargento No me acordaba que... Yo soy sargento, tío Mira, mira, mira Que ahí me petan el Juju, tú Ahora tengo estrellas Venga, vámonos ¿Cuántas? Tres ¿Nama? ¿En serio? ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuatro? No Mira, 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 mira Cómo me disparan los cabrones Pues verás cuando vengan los tanques Duraste Vale, por aquí Si quedamos 15 puntos... 15 puntos de 31 Y llevamos un minuto y medio Te he dicho que... Que mejor Sí, sí, está Vamos a matarlo, de hecho Quiero tener todas las estrellas Venga ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Voy a intentar conseguir más... Ah, por aquí ¿Pero qué tontería es esto? Pues... Yo lo veo... Lejos, eh Vale, calculo la trayectoria Si puede salir mal Eso me ha venido para mí ¿Qué haces de coche? ¡Está borracho! Bueno... Sí, sí No me suben las estrellas, eh Soy... Inmune a... Inmune a las estrellas ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... Avanza, avanza un poco ¿Ves? Ahí abajo ¿Dónde tienes que ir? Me he perdido Me he perdido, eh Estoy un poco perdido, eh En la base militar ¡Hostias! La que me están dando ¡Cabrones! ¿Dónde estáis? Lo que hay que hacer es venir aquí, ¿no? Hay que cruzar todo esto, ¿no? ¿Tú dónde estás? ¡Vas para adelante! ¡Cruza, cruza! Vale, vale, lo veo ¡Ah, Fargan! ¡Una cosa! ¡Quiero probar, tío! ¡Que me están hinchando a balas! ¿Qué haces ahí, rata? Oye, oye, oye Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa... Ven, ven, ven ¡Dios, Dios, Dios! Vamos a un punto sin poli Ven, ven, ven Quiero probar una cosa ¡Ah! ¿Cómo me están poniendo? Aquí Vale, he visto En vídeos de TikTok ¿Sí? ¿Qué has visto? Que si haces así Mira, atento, eh Si haces así Y haces así Ay, caíste en TikTok Debería de volver Pero no vuelve TikTok Me has engañado Ay, creyó en TikTok ¡Qué iluso, braster! ¿El que vuelve? ¿Que vuelve? ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Míralo, míralo! ¿Qué dices? ¡Pum! Eh, 2-0, braster con la gracia Eh, a ver Eh, TikTok Eh... ¡Gracias! ¡Gracias por tu sabiduría! ¡Gracias, TikTok! Eh... No te volveré a ver nunca más ¡Gracias, TikTok! ¡Gracias, TikTok! ¡Denunciado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡No sé! ¡No sé! ¡Jajaja! ¡Ni follas! ¿Para ser que me han matado dos veces? ¿Dos? ¿Cuando te he matado dos veces? ¡Hostia! ¡Esto está empinadísimo! ¿Cuando te he matado dos veces? ¡Ah, bueno, claro! Porque he pensado... ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Te he matado dos veces! ¡Pero bueno! ¡Una es por la ciencia! ¡Ah, por la ciencia! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Una era por la ciencia! ¡Para ver si tenías policía! ¡Eres científico ahora! ¡Eres científico ahora! ¡Es científico, Braster! ¡Científico no! ¡Soy dos científico! ¡Jajaja! ¿Dos científico? ¡Es un mejor! ¡200, Rubio! ¡Es un mejor dos científico! ¡Claro! ¡Voy a vomitar, eh! ¡En este túnel! ¡Yo vomito cada vez que te veo! ¡No! ¡He vuelto por el mismo lado! ¡Jajaja! ¡Te he visto! ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¡He vuelto! ¡No lo sé! ¡No sé en qué momento ha pasado! ¡La verdad! ¡No sé en qué momento ha pasado! ¡Hostia! ¡La verdad! ¡Es que no tengo ni idea! ¡Si es por aquí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡No sé! ¡Estoy perdido! ¡Jajaja! ¡Creo que lo está haciendo bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Estoy perdido, eh! ¡Jajaja! Bueno, menos mal que lo hacemos un poquito con humor porque... ¡Hombre! Es que el humor... ¡19.31! ¡El humor no puede faltar en nuestro parkour! ¡Humor amarillo! ¿Y esto? ¿Pero esto para qué está? ¿Para qué está eso? ¡Aparte de para que Fargan se mate! ¡Jajaja! ¡No lo sé! ¡La verdad! ¡No sé esto! ¡He tenido un percate! ¡Jajaja! ¡Me pone Fargan se suicida! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡He tenido un problemita! ¿No ves? ¡Pero ya está solucionado! ¡Pero si no servía para nada eso! ¡No servía, eh! ¡Bueno! ¡Para matar a los Fargans! ¡Jajaja! ¡Solo para matarme a mí ha servido! ¡Hostia! ¡Esto mola! ¿Pero dónde estás? ¡Más para adelante! ¿Cómo has llegado hasta allí tan rápido? Confié en TikTok y salió mal Porque no será con este, ¿no? No puedes confiar en TikTok, ¿eh? Porque TikTok muchas veces te engaña, ¿eh? No, que va, eso ha flotado mucho antes Aunque te dan pro tips para cosas Sí, sí, para cocinar Te dan pro tips para cocinar y para hacer... no sé, está muy bien como libro de recetas Sí Hola ¿Que no pongas el dedito? Ahí ¡Que me gusta! ¡Jajaja! ¡Adiós! Venga, volaste, porco ¡Oh, creo que hay que volar aquí, eh! ¡Hombre, por menos mal! Creo que hay que volar, eh Voy a invitar a Willy a un parkour de estos ¡Jajaja! 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 De volar, digo ¿Dónde coño hay que ir? Pues no sé si está en esta carretera Está... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia, estoy vivo, tú! Escúchame, escúchame, escúchame ¿Sabes dónde es? Es ahí en el símbolo de Dolce y Campanas, tú ¿De Dolce y Campanas? Sí, 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 sí Tengo el punto aquí, tengo el punto aquí ¡Hostia, que me he dado! No, pero... ¿Cómo que tienes el punto ahí? O sea, si sigues la carretera He ido volando Sí Y he seguido toda la carretera volando Ah, no, mira, mira, sígueme, sígueme Mira, el símbolo de Dolce y Havana, abajo a la izquierda ¿Lo ves el punto? Sí, lo veo Pues aquí ¡Hostia! ¡Holi! ¡Hostias! Es que me piro Te acabas de meter la de Dios, ¿no? La de Christopher La de Christopher Lambert Vale, yo echo un poquito de la sucia ahí, la verdad A ver, yo estoy escondido en los arbustos Si me atropellas, pues te llevas... Hola Estoy teniendo problemas para volar, eh, con este mando nuevo Con este mando nuevo, dice Sí, sí, es verdad, eh, lo noto más raro Yo... Yo me voy a quedar aquí Y si me matas, pues esa muerte que te llevas... ¡Hostias! ¡Joder, hermano! Menos mal ¿Pero por dónde hay que pasar? ¿Por los arbustos? Sí, sí, por los arbustos Vale, vale, vale Menos mal que no has entrado porque me llevabas para... Para el cementerio de cabeza, eh ¡Jajajajaja! ¡Hooooow! ¡O-ow! ¡O-ow men! ¿Lo tienes, no? La arbustada, tío Y mi moto... Oye, ¿mi moto qué, cabrón? ¡Dolce huevada, eh! ¡Que buena marca! ¡Dolce huevada, tú! Jejeje ¡Dolce huevada! ¡Me encanta! Vale Vale, lo tengo El parkour mola, eh, es parkour Es parkour de toda la vida Buenísima, crack Me he quedado chupando pared El parkour mola, eh Vamos, se ando pared tú Sí, sí, pero el parkour mola, ¿sabes? Oye, de verdad Comeme un testículo, tío Blaster No, no, eso es mejor que lo haga Con cariño y respeto, por favor Con delicadeza Yo lo haga la otra, tú Me está tocando los huevos esto, eh Vale, lo tengo Perfecto Chaval, pero si es que este parkour No tiene complicación ninguna ¿Esto qué es? ¿Qué es este parkour? Esto es facilísimo, tío Esto es muy fácil Es que ni tanto Ni tan calvo Ni tan The Game ¿Me entiendes? ¿Lo has llamado calvo a The Game? Ni tan, no Ni tan fácil Ni tan The Game Fargan, por favor ¿Qué? ¿Qué? Esto es facilísimo, tío Que dejes de caer ahí Estás cayendo ahí Como caíste en la trampa de ella, tío Qué fácil, eh Por favor Qué fácil De verdad Ni tan fácil Ni tan The Game, por favor Claro Es que esto, de verdad Esto Yo no lo entiendo O demasiado fáciles O nivel The Game Es que no lo entiendo Tío Bueno, a ver También te voy a decir una cosa En el nivel The Game Por lo menos hay sucias Hay otros sitios En los que no hay sucias Eso es verdad, eh Sí, sí Por cierto The Game estará enfadado con nosotros Por el último parkour Que le hicimos Eh No lo sé Pero también te digo Que me da igual No sé Es que no lo pasamos No sé Un poco ilegal, ¿no? Yo me lo pasé Pero me lo pasé De puta madre, ¿sabes? Yo también, eh Me lo ha suciado Bueno, Fargan Pues Cuatro estrellitas tengo De poli Ya no sé Yo 28.31, eh Ojo ¿Por qué no nos cogemos la meta Con el caza, tío? Con Swag Claro Con el caza ¿Podremos? ¿Pillarla con el caza? Yo me monto en el caza Cuidado, cuidado ¡Hostia! Yo me monto en el caza, eh Yo soy un valiente A ver, a ver Espero que la meta no sea esto Espero que la meta no Bueno, bueno Aquí Ha intentado darle un poco de dificultad Bueno, sí Se la ha dado Toma Te ha cayo la boca, eh Aquí ha intentado Ha intentado darle un poco de dificultad Te cayo la boca, Braster Te cayo la boquita, joder Que me va a callar Esa boquita Esa boquita Esa boquita De piñol ¿Qué tienes? Pues, Braster Tengo unas ardillas de vecina Ah Y la he llamado Braster a una ¿Ah, sí? Sí ¿Qué te parece? En honor a ti Porque, joder Porque te echo de menos Y entonces Ah, me echo de menos Le he puesto tu nombre a una ardilla Pues más que me vas a echar Porque la ardilla esa Ya no va a aparecer por ahí En dos años Viven aquí Viven aquí Viven aquí al lado Entonces Fargan, Fargan Fargan Ehm ¡Hijo de perra! Fargan Dime We have a problem, eh ¿Qué problem? ¿Qué problem? Aparte de Aparte de las ardillas Sí Es que me recuerdan a ti Cuando comen nueces, tío Con la boquita Hacen Hacen ¡Con la boquita! Hacen ¡Con la boquita! Otra vez esto, tío He caído en la misma trampa Dos veces, tío Es que ¿Te da tan bien Caer en la trampa? No, no Es que Terrible esto A ver Yo Yo no sé Yo no tengo paracaídas ¿Vale? Sí Pero Estoy viendo que aquí Joder, lo que hay aquí, tú Estoy viendo que aquí Tampoco Te hace falta Tiramos Espera, espera Voy Voy a tirarla en medio Uff Está difícil eso Hostias Mira, mira Bueno, bueno ¿Y cómo vamos a pasar por ahí, tú? Yo entraría con el caza ¿Con el caza? ¿Quieres que entre con el caza? ¿Me esperas? Voy a darle un intento Voy a darle un intento Es terrible esto, eh Un intentito Un intentito le voy a dar, eh Y hay que empezar desde aquí, eh Me he dado Me he dado con el tubo, tío Me he dado con el tubo Voy a intentarlo con el caza ¿Vale? Escúchame, escúchame una cosa ¿Tú tienes paracaídas? Míralo Si tienes paracaídas No, no, no No tengo paracaídas No sé si lo tengo No he dado tiempo ni a enseñarlo De la hostia que me he metido Pero bueno Hay dos cazas, eh ¿Quieres que lo pillemos con el caza? Venga Con dos huevos Pues vente Vente, vente para acá Vente para acá Vamos a pillarlo con el caza Con dos huevos Pero nos metemos dentro Dentro del tubo, eh Hombre Quien tuvo, retuvo Venga, va Sí, dentro del tubo Venga Me sale mal Porque Voy a hacerlo tan espectacular Te están persiguiendo Vale A mí sí Venga, hijo Móntate Qué lento Cuando me digas Vamos y pillamos, eh Pero no me la juegues Que te conozco ¿Cómo se quitaban las ruedas? A la siete izquierda Vale Vale, braster Voy hacia la meta, eh Vale Bueno, todavía no En verdad Sí, dando la vuelta Yo voy, eh ¿Dónde está la meta? Dale, la veo Veo la meta Ah, es muy fácil Me estrello Es muy fácil Es muy fácil Me voy a estrellar Porque es demasiado fácil, tío Yo quería darle más emoción, eh Me estrello Es muy fácil Se estrella de verdad Es muy fácil Me estrello Es demasiado fácil No he querido hacerla Pero es que yo te decía Con la luz desde arriba Claro, claro, claro Te has colado por abajo, ¿no? ¿Eh? Te has colado por abajo A la meta Pues como tú, bribón No, pero aclaro Porque te he visto a ti Chocarte como abajo Pero no Es muy difícil Yo creo que es muy difícil, eh Ya no tenemos más cazas Pues seguro que sí Seguro que hay alguno Lo que es que viene la policía, tú Venga Que va la policía detrás tuyo Sí, que venga Policía Es que, tío Hay que empezar esto todo de nuevo Cada vez que morimos Ya, tío Es que está mal hecho Me da mucha pereza Ahora tengo paracaídas ¡Tengo paracaídas! ¡No! Reinicio, reinicio Ahora tengo paracaídas, tío Vale, pues no reinicio No reinicio Lo hacemos con paracaídas Pues venga Pues espérame Que voy Aunque Igualmente Más fácil, ¿no? Ah, no, no tengo ¿Qué? Se me ha bugueado el personaje Genial Me he puesto a flotar, tío Te he escuchado Te he escuchado ahí ¡Hostia! Me ha hecho un puré, tú Vamos a por cazas Vamos a por cazas Mejor, ¿no? Yo quiero hacerlo épico Sinceramente Aunque nos vamos a quedar sin cazas En breve, eh Da igual Mira, de hecho aquí ya no hay cazas Ya me cazas, siento a mí Mira, allí veo uno ¿Tienes uno? Este le pillo yo, sí Vale, vale Pues yo tengo otro, eh Vale, salgo de la base Ok A ver Vamos Me voy a juntar contigo en el aire Y te sigo ¿Vale? Sí puede salir mal Claro Vale, listo Braxtel Vale Sigue recto Sigue recto ¿Recto? Que voy Sí Sigue recto Que voy hacia ti Vale Y damos la vuelta aquí Correcto Vale, a mi Noro Dejo de acelerar Para que vengas Vale Voy Voy a por ti ¿Vienes? Sí Puedes dar la vuelta cuando quieras, eh Voy dando la vuelta Vale Voy así, eh Voy ya así, eh Vale Este lado no Este lado no es bueno Para entrar, eh Pues vamos por otro Por aquí Sígueme Sígueme Te sigo Te sigo Sígueme Desde aquí entramos ¿Vale? Por esta parte Que suculento estás Fargan Lo sé Este culito ¿Quieres tocarme la alita? ¿Quieres tocarme la alita? A ver Tócame Lo que bueno es la alita Toca, toca, toca la alita A ver Ponte encima de mí Ponte encima de mí Ponte encima Estoy encima Ven Ponte encima Vale, agacha Ósate sobre mí No sé ni cómo sobrevivir 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 No me quedan más cazas, tío Vale, pasalo Espérate Espérate, espérate Hago el intento Y si luego lo pillas en moto Me queda uno Me queda un caza aquí Voy, voy a por él Tú ve, ve, dale, dale Cuélate a la meta Y ya está Sí, ya hemos hecho el paria Creo que dentro Desde aquí viene Ah, desde aquí se entra Perfecto Ya te veo Ahí por abajo ¡Vamoo! Y estoy vivo, eh Estoy vivo No ha explotado el caza Si quiera Mira, mira, Fargan Mira, mira ¿Me ves? Sí No te veo ¿Para qué dices? ¿Que sí me ves? He entrado ¿Has entrado en la meta? He entrado en la meta Pero me he propulsado Para arriba Del caza Mira Mira el caza detrás Sí, verdad Está el caza detrás Está el caza detrás De la meta Qué buena la nueva Bati, tío La nueva La Baticaza, tío Dios Qué bonita Oye, pues muy bien, eh Al final Un terrible accidente Pero bueno Muy bien, Braxter Sí, sí Muchos percances En este barco No, 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 no